Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y también con lo que logra endeudarse en cada ocasión el Ministerio de Hacienda. Y sí, el Ministerio de Hacienda se tiene que endeudar para poder pagar todo lo que el Estado hace. Y lo repito y parece una cantaleja, pero es cierto en cada ocasión y en cada momento. Tengo el privilegio de tener con nosotros a don Rubén Hernández, uno de los abogados que yo más respeto, y yo no soy abogado de manera que a la larga lo respeto por las razones equivocadas, pero don Rubén es un constitucionalista, es un pensador, es un costarricense que con su mente engrandece al país y hablaremos con él una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Música Continuamos, amigas y amigos, en esta conversación con don Rubén Hernández y hay toda una gama o un espectro importante de temas, tanto del país como del ámbito jurídico, y uno de los temas recientes tiene que ver con el mecanismo de nombramiento o de no remoción de los miembros del Poder Judicial, que es una tarea de la soberanía, dígase, de la asamblea legislativa, y no es que en el pasado no haya habido problemas en ese ámbito, pero creo que el país acaba de vivir en una circunstancia, para mi gusto, desagradable. Don Rubén, usted sí sabe. Bueno, aquí hay varias aristas que tocar, porque entran en juego no solo el tema de la no eventual, o más bien eventual cesamiento del nombramiento de los magistrados, está el tema de la independencia judicial, y el otro es el tema de acerca de cuáles y las votaciones de la asamblea todas deben de ser o no públicas, por aquello del principio de transparencia. Bueno, trataré de tocar cada tema por separado. Por favor. En cuanto al primero, en realidad lo que ha habido históricamente en la asamblea es una confusión, porque equivocadamente se ha dicho que los magistrados se presentan cada ocho años a una reelección. Eso no es cierto. En realidad los magistrados son nombrados por plazo indefinido. Lo que ocurre es que hay lo que se llama en derecho una condición resolutoria que permite que cada ocho años esa condición resolutoria puede ser ejercida si al menos 38 diputados no votan a favor de la permanencia del magistrado en su cargo. Y esto tiene una explicación básicamente histórica que no se han dado cuenta. Y es que el sistema nuestro presidencialista, y por tanto el sistema de nombramiento de los magistrados, es decir, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, proviene del sistema norteamericano. El sistema norteamericano es muy claro en el sentido de que los jueces se nombran de por vida. Es decir, en Estados Unidos se nombran y salvo que se muera o una enfermedad que haga imposible que continúen el mandato, seguirán hasta que ellos se jubilen por... Ellos mismos se jubilen porque ya no se sienten aptos para seguir trabajando o bien fallezcan. En Costa Rica... Perdón, y tal vez nada más para darle un tono de otro lado, don Rubén, hay dos o tres o más películas donde precisamente el hecho de que esos magistrados son de por vida, entonces aparece ahí algún tema que se presta para una película de acción y no voy a decir cuál, pero porque son varias. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el 49, y esto hay que entenderlo históricamente, como una reacción a lo que pasó en los ocho años, del 40 al 48, se quisieron reformar algunas instituciones que venían desde las constituciones algunas veces hasta de 1859 y estuvo en la de 69, desde luego en la de 71, y que nunca nadie se había cuestionado. Bueno, uno de estos cuestionamientos se dio acerca del nombramiento de los magistrados y aquí es importante que hubo discusión en este tema porque había una persona muy involucrada en esos temas, como fue don Fernando Baudrill Solera, uno de los principales constituyentes, y que posteriormente llegó a ser justamente presidente de la Corte Suprema de Justicia. Don Fernando Baudrill fue el que presentó la mayoría de las mociones en lo relativo a modernizar el Poder Judicial y una de esas mociones fue justamente la de establecer una especie de, como dije anteriormente, de condición resolutoria eventual para que los nombramientos de los magistrados dejaran de ser, como hasta ese momento lo era, de carácter indefinido, copiado del sistema norteamericano. Entonces se estableció este sistema que existe la posibilidad de que el magistrado no continúe en su cargo siempre y cuando dos terceras partes de los diputados le den una especie de voto de censura, les revoquen el nombramiento. Entonces eso es un asunto que no se ha entendido y en la asamblea se sigue entendiendo como si fuera una reelección. ¿Y por qué no es una reelección? Por algo muy simple. Cualquier reelección o elección supone que hay en menos dos candidatos, si no, no hay elección, no hay donde escoger. Y en estos casos no se somete el nombre del magistrado cuyo plazo le vence con otros nombres, simplemente se somete o no a esa ratificación de que si hay o no una mayoría calificada que le revoque el nombramiento. De manera que ahí parte el primer error. Entonces eso conduce al segundo error sobre la votación secreta. ¿Por qué razón? ¿Por qué la Constitución dice que la elección de los magistrados tiene que ser secreta? Pero habla de la elección. Como en este caso no se trata ni de elección ni de reelección, entonces se tiene que aplicar la norma general. Y la norma general es la que establece que las elecciones son por voto público. ¿Por qué? Porque eso en el fondo lo que está traduciendo es un principio constitucional de transparencia. Y tiene que haber transparencia en todas las actividades públicas y en consecuencia en el Poder Legislativo. Uno de los mecanismos para expresar esa transparencia es justamente hacer el voto público para que el pueblo sepa por qué y o por qué votaron los señores diputados. Y no se amparan el anonimato para eventualmente inclusive dar una especie de golpe de Estado. Entonces este es un tema muy importante y en consecuencia debe ser pública la votación. En todo caso me enteré ayer o anterior por el periódico de que hay un proyecto de reforma reglamentaria que va a convertir esta mal llamada reelección de los magistrados en una votación pública con lo cual el problema queda zanjado definitivamente. El tercer tema que tiene relación con este asunto es la independencia judicial que tal vez es el más importante de todos porque es en realidad el tema sustancial. Uno de los fundamentos de que tiene justamente la constitución nuestra es el de la independencia judicial y nuevamente don Fernando Bauru fue uno de los que se empeñó en hacer resaltar en qué consistía la independencia judicial y en establecer mecanismos para mantener a los magistrados alejados de cualquier injerencia de los otros poderes. Y es interesante porque no solo de los otros poderes sino inclusive de los otros tribunales y de los otros órganos que integran el poder judicial. Es decir, se considera que la verdadera independencia judicial está fundamentalmente en el juez. Es decir, el juez tiene que fallar los casos únicamente conforme a pegado a derecho y no tiene que sufrir influencias de ninguno de los otros poderes ni al interno del poder judicial ya sea de la culpa judicial o bien de otros tribunales ya sean de superior rango. Y este es uno de los principios fundamentales que tiene la constitución actual y es uno de los principios que hay que reivindicar y que hay que fortalecer porque sin independencia judicial en realidad no habría nada que hacer y eventualmente la arbitrariedad se podría entronizar en el poder judicial con lo cual nuestra democracia desaparecería simplemente. Yo creo, don Rubén, que es una... realmente una... el nexo entre independencia judicial y democracia me parece muy importante. Yo viví la década de los ochentas y estoy agradecidísimo por eso, con ese país. Lo viví en México, viví esa década en México. Cada vez que puedo voy. Pero me parece que aunque tal vez han dado de manera indirecta algunas medidas algunos de los problemas que la democracia mexicana tiene tiene que ver un poco con la dependencia de los poderes en... básicamente en el Ejecutivo y es un problema que... que de muchas cabezas le cortan una cabeza y aparece otra es la hidra mitológica. No, totalmente de acuerdo. Justamente una de las características de nuestra democracia es, digamos, la sabiduría de los constituyentes en el sentido de establecer garantías para que haya una efectiva independencia judicial. Y eso no solo lo tenemos a nivel del poder judicial sino también lo que se hizo en el 49 muy importante de darle esa independencia también a los órganos electorales. Esa es una de las grandes conquistas de la Constitución del 49 la garantía de la independencia del Tribunal Electoral la cual no gozaba antes de la Constitución del 49 en que recordemos que el Tribunal de Elecciones dependía del Ministerio de Gobernación para la celebración de las elecciones y luego el resultado que declaraba el Tribunal de Elecciones podía ser reversado por una mayoría de la Asamblea Legislativa y justamente eso fue lo que dio lugar a la Revolución del 48. Entonces es muy importante que en la Constitución vigente se haya reforzado y se hayan establecido garantías muy efectivas no solo para los tribunales judiciales sino también para el Tribunal de Elecciones que opera en muchas ocasiones como un auténtico tribunal. Uno de los temas don Rubén que va surgiendo porque es un problema del país es un poco los cincos y usted sí sabe qué son los cincos los cincos eran las monedas de cinco céntimos que usted y yo de niños conocimos pero este Estado al que no le alcanza y sí no le alcanza el que diga que le alcanza es que no sabe sumar me parece que plantea un problema para toda la democracia para todo el Estado y naturalmente para el Poder Judicial ¿hay algún comentario que usted quiera dar sobre eso? Sí obviamente uno deseara que el Poder Judicial tuviera más medios económicos para hacer una mejor labor por ejemplo no se han podido abrir los tribunales especializados contra la delincuencia organizada porque no hay medios y ahora con las disposiciones establecidas en la ley de fortalecimiento fiscal se establecieron una serie de reglas y limitaciones del gasto público que incluye al Poder Judicial y en consecuencia esos tribunales no se han podido hablar por otra parte creo que la crisis va a ser beneficiosa en el sentido de que va a obligar a todas las instituciones públicas incluido el Poder Judicial a racionalizar sus gastos sobre todo en el régimen de empleo es decir en el pasado como no había ningún control los regímenes de empleo y de salarios estaban muy fuera de la realidad nacional respecto de otras actividades y creo que eso va a obligar al Poder Judicial a volver sobre esos pasos y a establecer regímenes de salarios acordes con la realidad económica y fiscal del país o sea que toda crisis en última instancia siempre sale alguna ventaja bueno de este primer segment de este segundo segmento la ventaja es que tenemos un tercer segmento al que regresaremos una vez que el canal los invite a hacerlo continuamos amigas y amigos conversando y entendiendo cosas que no son transparentes para los legos y no estoy hablando de ningún juego de niño hecho en Dinamarca sino para los que ignoramos el razonamiento jurídico a veces y a veces las reglas de juego de ese razonamiento uno de los temas que me parece que va natural alrededor de lo que no fue reelección nos lleva un poco al punto inicial que sería el tema de la elección y con la creación de la sala cuarta o tribunal constitucional pues creció el número de magistrados que debía nombrarse pero el número creo que no es el asunto más importante me parece que el mecanismo es lo más importante sí aquí hay dos temas que podríamos tratar uno de los requisitos para elección de los magistrados y el segundo la posibilidad de sacar la sala constitucional del ámbito del poder judicial bueno respecto al primero hoy día los requisitos son muy muy pocos y en realidad provienen de constituciones desde el siglo 19 que se exige hoy día ser mayor de 30 años y haber ejercido 10 años o bien 5 años como juez y ser del estado seglar es lo único que se exige en realidad en otros países y sobre todo voy a poner el ejemplo de Inglaterra que tiene el sistema judicial más completo y el más respetado del mundo lo que el equivalente de la corte suprema de justicia en Inglaterra es lo que se llama el private council de su majestad y el private council de su majestad es los miembros son nombrados directamente por el rey o la reina y un requisito esencial es que ninguno puede ser menor de 50 años y esto por una razón muy simple porque la madurez se adquiere con los años y entonces ellos consideran que la justicia en última instancia el ejercicio de la justicia es un tema más de madurez que de conocimiento y entonces eso ha permitido que tengan los mejores jueces ¿por qué? porque lo que hacen es elegir a los abogados que han tenido más éxitos en su carrera entonces ellos dicen que por todas razones si no hizo dinero a los 50 años ya no va a tener interés en hacer dinero con lo cual se evita todo el tema de la corrupción y en segundo lugar con la madurez que tiene se da la posibilidad de escoger los mejores abogados porque ya los mejores abogados ya no tienen interés en seguir en seguir litigando porque ya han hecho suficiente dinero y entonces ese nombramiento va a ser como la coronación de la carrera porque va a ser un privilegio ser nombrados a esa corte suprema entonces eso es una enseñanza que tenemos que tomar entonces ¿cuál es mi sugerencia? que se eleve la edad mínima 50 años eso es fundamental y además parece muy lógico y muy sencillo tal vez parte de la pregunta don Rubén y por qué no ocurrió por qué por qué no no es un evento que ya hubiera sido legislado por una razón muy simple la misma que por la del presidente de la república porque cuando eso fue concedido el promedio era de 50 años entonces si hubieran puesto 50 años pues eran muy pocos los sobrevivientes que había pero eso no se tocó ese es el problema bueno el segundo elemento es la famosa esa discusión si se deben o no reelegir si deben ser indefinidos o no yo creo y sobre todo tomando en cuenta la experiencia que ha habido en los tribunales europeos en que los nombramientos deben ser por un solo plazo o cuando más que haya una posibilidad de reelección es decir si ahora son por 18 años que haya la posibilidad de una reelección para que sea un máximo 16 ¿por qué eso? porque hay dos razones importantes para evitar que el nombramiento sea por plazo indefinido uno es que al ser elegidos por plazo indefinido se crean especie de castas al interno del poder judicial y entonces hay unas grandes luchas de poder internamente y eso se evitaría si se sabe que se está nombrando solo por un plazo determinado en segundo lugar ya desde el punto de vista jurídico la jurisprudencia si siempre entran los mismos jueces se anquilosa no hay la posibilidad de estar renovándola entonces si cada 8 años se cambian los magistrados hay la posibilidad de que cada 8 años se esté renovando la jurisprudencia y eso es muy sano para el sistema jurídico entonces yo propongo que se elijan por un plazo tal vez de 10 años sin posibilidad de reelección en tercer lugar se acusa y además eso con el primer requisito implicaría que andarían de 60 para Río exactamente y el tercer elemento es que se acusa de que el nombramiento es enteramente político entonces podría establecerse un correctivo es decir dejar que sea la asamblea legislativa la que elija pero dándole tres ternas de manera que tenga que escoger entre nueve candidatos y esas tres ternas vendrían una del Poder Judicial de la Corte Suprema con lo cual le dirían funcionarios de experiencia judicial tres del Colegio de Abogados posiblemente serían litigantes que es bueno de vez en cuando que entren los litigantes para renovar y tres de las facultades de Derecho es decir que hay una reunión de las facultades de Derecho y elijan tres candidatos para que haya candidatos también de la academia entonces la asamblea legislativa tendría nueve nueve candidatos dentro de los cuales se escoger y no sacarse en última instancia por razones de la manga un candidato como ha ocurrido muchas veces porque no se ponen de acuerdo sobre los que participan y se sacan de la manga alguien que no participó en la elección en el concurso inicial simplemente porque es el que políticamente interesa y parte del problema que tiene la Corte es esos nombramientos que se han hecho por razones políticas y luego la asamblea se queja de que la Corte funciona mal pero no se dan cuenta que el error es de ellos porque ellos los eligieron entonces me parece que con esos correctivos el sistema de elección de los magistrados sería mucho mejor y tendríamos una mejor integración finalmente es el tema de que hay que sacar la sala constitucional del ámbito del Poder Judicial eso es así en todos los países digamos el que tiene tribunales constitucionales especializados cuando se redactó la reforma constitucional y la ley de la jurisdicción en la cual yo participé activamente esa era la idea la idea venía justamente que fuera un tribunal especializado porque eso se basaba en mi tesis de doctorado justamente en Italia en que lo que se proponía era la creación de un tribunal constitucional en Costa Rica a semanal de los tribunales europeos pero nos topamos con una realidad que era insolayable si se hacía a través de un órgano independiente entonces había gente diputados que se oponían porque decía que era creación de nueva de nueva burocracia y que el país no estaba para eso entonces hábilmente ahí se discutió y don Fernando Bolio recuerdo que surgió no dice pongámoslo dentro de la órbita del Poder Judicial y en realidad no va a haber aumento de gasto porque ahí se redistribuyen las cargas internas del Poder Judicial y así fue como logró convencerse a varios diputados que estaban en contra inicialmente para que se aprobara la Sala Constitucional hoy día creo 30 años después justamente ahora en octubre la Sala cumple 30 años de existencia existe la madurez suficiente como para hacer ese planteamiento y entender que es mejor que la Sala esté fuera del Poder Judicial porque muchas veces entra en conflicto la Sala con la Corte Plena con el agravante que los magistrados de la Sala son al mismo tiempo miembros de la Corte Plena entonces yo creo que ya los tiempos están maduros para presentar un proyecto de reforma constitucional e independizar la Sala como un órgano constitucional independiente del Poder Judicial que bueno don Rubén que en el país del no se puede hay gente como usted pensando en soluciones que ojalá se pudieran suenan sensatas suenan lógicas hasta alguien que no conoce el ámbito judicial como este economistilla puede ver la lógica y el beneficio por el país justamente la Sala constitución nació en una de esas coyunturas porque la gente no lo creía posible yo lo traté de promover desde los años 70 y no había ambiente y se dio dichosamente la coyuntura del primer informe de la Comisión contra el Narcotráfico en que hubo un serio cuestionamiento al Poder Judicial y algunos magistrados y entonces ahí en esa coyuntura surgió la posibilidad de decir que tal vez uno de los correctivos del Poder Judicial era la creación de un tribunal constitucional y se dio la circunstancia histórica de que se pudo crear la Sala Constitucional y aprobar en un tiempo récord la ley de la jurisdicción constitucional en menos de tres meses y es decir la reforma constitucional se aprobó en mayo del 89 y el 14 de octubre el 11 de octubre comenzó a funcionar la Sala Constitucional ¿Por qué Italia tiene tantas contribuciones importantes y es un país digo no me estoy yendo al derecho romano pero mucho de eso ocurre en esa península y me parece que es un país que o tiene instituciones tan buenas que parece de mentiras y funciona o parece de mentiras No tiene instituciones muy buenas porque hay una gran tradición de la formación de los juristas pensamos que la primera escuela de derechos en sentido moderno es la de Boloña y a partir de entonces hay una gran tradición jurídica y obviamente este ha producido grandes juristas han sido creadores de muchas de las instituciones que prevalecen en otros países y posiblemente con Francia han sido los dos países que han dado más aportaciones al mundo jurídico contemporáneo dentro del ámbito de lo que se llama el derecho continental es decir el derecho de la tradición romana hoy día digamos ya ha habido un gran desarrollo en Alemania y en España sobre todo en el ámbito del derecho público pero es muy interesante ver por qué se desarrolla el derecho público el derecho público se desarrolla siempre en los países con regímenes totalitarios porque justamente buscar mecanismos jurídicos para evitar la arbitrariedad entonces si Alemania venía de la época nazista España venía de Franco e Italia del fascismo entonces fueron países en que ese derecho público se ha desarrollado muy rápidamente y en forma muy incisiva y muy profunda justamente como estableciendo mecanismos para evitar el totalitarismo como aprendo don Rubén escuchándolo y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana en los tiempos que decidan nos vuelvan a acompañar y quédense con Canal UCR por favor muchas gracias gracias